En el tema de la masculinidad hegemónica, a veces, estaba hoy hablando de los chicos cuando se sienten ofendidos. Yo siempre hablo de que una cosa es ser hombre y otra masculinidad hegemónica. Antes de que los chicos que hay aquí, que sois pocos, ejemplo de que la coeducación sigue siendo una cuestión de docentes femeninas o de docentes mujeres, antes de que los chicos que estéis aquí hayáis nacido, la sociedad patriarcal que existe, que hay, que está ahí fuera y aquí dentro, tiene un modelo de masculinidad, que es el modelo que debemos de seguir o que debéis de seguir. Pues desde la socialización, desde la familia, desde la escuela, pueden tomar dos vertientes. O nos educan en ese modelo hegemónico que está ahí y que es muy fácil, porque es dejarte llevar por todos los agentes de socialización, o educamos en un modelo de masculinidad o modelos de masculinidad igualitarios. El modelo tradicional o el modelo hegemónico de masculinidad que hay ahí fuera muy altamente aceptado es este. No ser mujer, que lo vemos en «Señor, yo el rosa no lo quiero». Sin embargo, tu compañera ha cogido el azul sin ningún problema. No ser homosexual, ser fuerte, esto en la adolescencia está aspetado, tener apariencia, ser competitivo y no expresar ni debilidad ni sentimiento. Esto es el modelo de masculinidad a la que a los chicos se les va acercando mediante el proceso de socialización.